Un cordial saludo desde el Colegio Bicentenario, nos encontramos en la cuarta feria universitaria donde miles de estudiantes están buscando la oportunidad de acceder a la educación superior. Espacios como estos los acercan más a este sueño. Queremos compartir con todos ustedes el día de hoy la cuarta feria universitaria que estamos realizando en nuestro municipio. Vivo mi proyecto de vida intensamente, es el nombre que tenemos para nuestra feria el día de hoy, donde tenemos una presencia de 51 universidades e instituciones de educación superior, tres entidades bancarias, la oficina pública de empleo de nuestro municipio, el SENA, obviamente acompañándonos y nuestro instituto técnico. La jornada del día de hoy, estamos esperando un aproximado de 1.200 asistentes entre los estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas de nuestro municipio como padres de familia y cualquier interesado que esté en educación superior. La dinámica de la actividad del día de hoy tiene tres momentos. Uno, donde esperamos realizar una actividad con los estudiantes frente a la toma de decisiones. Dos, unas charlas con especialistas en cada una de las áreas de interés y la oferta universitaria de cada una de las instituciones. Venimos a brindarles opciones de estudio. En mi caso, que es Incatec, ofrecemos programas técnicos en el área de la salud y administrativo. Qué bueno que toda la comunidad estudiantil aprovecharan esos espacios y miraran opciones, como les dije inicialmente, tanto a nivel técnico, tecnológico y profesional. En este momento nosotros estamos con las carreras de Ingeniería de Sistemas, Contadoría Pública y Administración de Empresas. Nosotros les estamos ofreciendo a ustedes el beneficio de financiación directa con nosotros, sin intereses y con cuotas mensuales. El semestre en ese momento está en 1.750.000, las cuotas les quedarían en 292.700.000. Tenemos una modalidad de estudio presencial virtual, con alto complemento de presencialidad. Este es un espacio excelente para los estudiantes, ya que nos dan a conocer cada una de las universidades y los puntos de vista para ver las carreras que nos tenemos en el interés. Nos dan una gran oportunidad, ya que muy pocos lugares nos dan esta opción de venir a ver las diferentes universidades que nos brindan, también las carreras, ver un poco, profundizarlos si no sabemos al respecto de ellas. Entonces también es una gran oportunidad para nosotros. En este momento nos encontramos en la feria del Colegio Bicentenario, ofreciendo todos los programas profesionales de pregrado y posgrado para los estudiantes, en modalidad distancia y en modalidad presencial. Ofrecemos procesos de financiación, becas, también convenios con diferentes instituciones como Pichincha, ICTEX y otros que permiten que los estudiantes puedan acceder fácilmente. Ofrecemos programas medicina veterinaria, medicina, odontología, administración de empresas, mercadeo y publicidad, derecho, contaduría, odontología y psicología. Tenemos más de 37 años de estar ubicados en ese sector y estamos prestos para que nos visiten cuando requieran ustedes de nuestro servicio. ¡Gracias!